Bienvenidos a Bienes TV Costa Rica. ¿Está interesado en comprar o vender su propiedad? Llámenos al 8621 5555. En la provincia de La Juela, Cantón San Ramón, Distrito Piedra Sur, el Banco Nacional pone a la venta 35 hectáreas en la localidad de Tabla. Cuentan con electricidad, agua potable, pozo y señal de celular. La finca de vocación ganadera actualmente sin manejo ni actividad económica y la zona y la finca están aptas para la explotación. Una oportunidad única. Aproveche esta y todas las oportunidades que le brinda el Banco Nacional llamando a los teléfonos en pantalla al 8621 5555 o escríbanos info arroba bienes tv. ¿Qué tal amigos televidentes? Mi nombre es Luis Guillermo Solano, ejecutivo de venta bienes del Banco Nacional. Para nosotros es un honor poder presentarles las propiedades que el Banco Nacional tiene para la venta en este programa Bienes TV. Aproveche los beneficios que tiene el Banco Nacional para la venta de estos bienes. En Colones actualmente tenemos una tasa fija del 8%, tenemos en dólares una tasa fija del 5.5%. No tiene que pagar ningún tipo de gasto, además de que los bienes pueden ser financiados hasta un 100%. En este caso, lo que se trata de lotes, quintas, casas de habitación, hoteles, edificios, se pueden comunicar con nuestro asesor inmobiliario, don Artur Ordoño, quien con todo gusto los va a asesorar. Llame en este momento a los números que aparecen en pantalla y nuestro asesor inmobiliario, el señor Artur Ordoño, les proveerá de toda la información de las propiedades que el Banco Nacional tiene para la venta. Y recuerde, antes de invertir en una propiedad, vea las que el Banco Nacional tiene para ustedes. Muchas gracias. En la provincia de Alajuela, Cantón San Ramón, Distrito de Los Ángeles, el Banco Nacional le ofrece 3.911 metros cuadrados en el barrio Bajo Zúñiga, 75.49 metros de frente, 69.57 de fondo, con teléfono, alumbrado, electricidad, agua potable, señal de celular, TV por cable, internet por cable y transporte público a los 500 metros. Esta propiedad se ofrece 33.812.129 colones. Queda pagando usted aproximadamente 265.000 colones por mes, con una tasa fija del 8%. Invierta con confianza que en el Banco Nacional. Llame ya al 8621-5555, 8621-5555. Propiedades a la venta MUCAP, 7.338 por millón, tasa del 8% fija en todo el plazo. Aproveche, cero gastos de avalúo, cero gastos de comisión de formalización, sin comisión prepago, cuotas y póliza a un plazo de 30 años, tasa efectiva del 9.12%. En la provincia de Guanacaste, Cantón Liberia, distrito Caña Dulces, MUCAP ofrece esta vivienda de una planta a la venta. Su distribución, sala, comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños completos, área de pilas, tendido y cochera para un automóvil. Su dirección exacta, Liberia, Caña Dulces, frente a la Escuela de Buenavista. Área de lote, 681.54 metros cuadrados y área de construcción, 179 metros cuadrados. Su precio de lista, 36.100.000 colones. Con una prima de 4 millones, usted queda pagando aproximadamente 235.538 colones. El número a marcar en este momento es el 8621-5555, 8621-5555. En la provincia de Punta Arenas, Cantón Esparza, distrito San Juan Grande, MUCAP nos ofrece esta propiedad de forma irregular y topografía quebrada a la venta. Tiene un acceso a calle asfaltada, frente de 36 metros lineales, por un fondo de 315 metros lineales. Su dirección exacta, 400 metros al sureste de la planta Alunasa. Esta propiedad, mire, 20.215.02 metros cuadrados. Su precio de lista, 52.250.000. Con una prima de 5.250.000 colones, queda pagando aproximadamente 344.869 colones mensuales. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. Aproveche las oportunidades que le brinde MUCAP, llamando al 8621-5555, 8621-5555. En la provincia de Guanacaste, Cantón Carrillo, distrito Sardinal, MUCAP ofrece a la venta el lote número 6 en el proyecto Vista Marina. Este lote tiene topografía plana, con acceso frente a calle elastre. Posee un frente promedio de 14.40 metros lineales, por 21.30 metros lineales. Esto para un total de 322 metros cuadrados. Su precio de lista, 21.250.000 colones. Con una prima de 2.125.000 colones, queda pagando 140.332 colones por mes. Esto una tasa del 8% fija en todo el plazo. No debe pasar esta oferta de MUCAP y llame a los teléfonos en pantalla. Estamos en la provincia de Punta Renas, Cantón, Parrita, distrito Parrita, donde MUCAP nos ofrece esta hermosa vivienda de dos plantas a la venta. Su distribución, sala, comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos baños completos, área de pilas y tendido, corredor frontal, sala de televisión, bodega de uso habitacional y oficina de uso habitacional. Su dirección exacta, Parrita, del proyecto residencial turístico Rancho Las Lomas, un kilómetro al norte, ubicado en el proyecto Vida Verde. El lote mide 7.119 metros cuadrados y área de construcción tiene 400 metros cuadrados. Su precio de lista, 77 millones de colones. Con una prima de 8.900.000, queda pagando usted aproximadamente 499.694 colones. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. No deje pasar esta oportunidad que le ofrece MUCAP. En la provincia de Cartago, Cantón, Turrialba, distrito Santa Cruz, MUCAP nos ofrece este lote de forma irregular y topografía pendiente, con un frente promedio de 15 metros lineales por 40 metros lineales de fondo. Su dirección exacta, Turrialba, Santa Cruz, lotes Vista del Valle, lote número 9. El área mide 600 metros cuadrados. Precio de lista, 13.100.000 colones. Con una prima de 1.350.000 colones, queda pagando aproximadamente 86.217 colones mensuales. La tasa fija al 8% durante todo el plazo. Llame ya al 86.21.5555. 86.21.5555. O escríbanos, info.arroba.bienestv.com. En la provincia de Cartago, Cantón, Turrialba, distrito Santa Rosa, MUCAP nos ofrece esta económica vivienda a la venta. Cuenta con una sala, comedor, cocina, un baño completo, tres dormitorios, área de pilas y tendido y cochera para un vehículo. Su dirección exacta, barrio La Margarita, 500 metros al noreste de la Guardia Rural. El área de lote son 282.22 metros cuadrados y área de construcción 160 metros cuadrados. Esta propiedad usted la puede adquirir con un precio de lista de 53.200.000. Y con una prima de 8.500.000 queda pagando 327.993 colones mensuales. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. MUCAP le ofrece grandes oportunidades. Visita la página www.bienestv.com. Propiedades a la venta MUCAP. 7.338 por millón. Tasa del 8% fija en todo el plazo. Aproveche. Cero gastos de avalúo. Cero gastos de comisión de formalización. Sin comisión prepago. Cuotas y póliza en plazo de 30 años. Tasa efectiva el 9.12%. En la Huásima de Alajuela de la Plaza del Coco, 300 metros sur, contigua a Condominios Vianea, se encuentra a Condominios Vías del Río. Esta majestuosa vivienda de dos plantas para estrenar cuenta con una lujosa cocina y sobres de granito. Tiene tres cuartos, tres baños, balcón con vista, sala de TV, puertas de laurel, puertas corredizas, estralum, pisos cerámicos y un amplio patio. Elote mide 200 metros cuadrados. Vías del Río cuenta con casa club y piscina y una cuota de mantenimiento de 30 mil colones por mes. Estrene esta lujosa vivienda y el módico precio de 189 mil dólares y una excelente ubicación. Llame al 8621 5555. Con Sueño de Reyes, casa propia es una realidad. A 600 metros sur de Los Ángeles de la Fortuna de San Carlos, este proyecto le ofrece lotes de 400 metros cuadrados en una zona estratégica, tranquila y de alta plusvalía. Contamos con acceso a todos los servicios públicos, internet, TV por cable y servicios de recolección. Por 8 millones de colones, usted puede tener su lote en Sueño de Reyes. Le facilitamos financiamiento y los trámites del bono crédito. También le ayudamos con los trámites del banco. Este es el momento. El número a marcar 8621 5555. Lotes de 8 millones en Sueño de Reyes. Mía de Oro, San José. Contigo a la Embajada de Nicaragua, en la famosa Mía de Oro, barrio La California, se encuentra esta majestuosa casa, la cual opera como un restaurante y pub. Antiguamente contaba con 7 cuartos, 5 baños, un segundo piso donde estaba la biblioteca, ahora un salón VIP. Sea que usted quiera alquilar las 3 oficinas grandes, frente a calle, generar ingresos, pagar el inmueble, o hacer la casa, un negocio o su vida, usted decide. Una excelente ubicación. Camine al Teatro Nacional, al Parque Central, museos, restaurantes. Aproveche las ventajas de estar en uno de los barrios más cotizados de San José, Catedral. Ya no se encuentran propiedades de 560 metros cuadrados, con construcciones de 385 metros, pisos de caoba, cerámicas antiguas con diseños mosaicos, atrios de 68 metros para atender visitas, clientes y hacer fiestas. Es una oportunidad que se da una vez en la vida. Una inversión que se paga sola. Sea que quiera poner un oficentro, una cafetería, restaurante, boutique hotel, o la residencia de sus sueños. La California es un sueño que se paga sola. Bar, restaurante y discoteca El Corral se encuentra ubicado en Palmar Norte, contigo la carretera interamericana a dos minutos del centro y tan solo 20 minutos de hermosas paradisiacas playas de la Cosa Pacífica, excelentes destinos turísticos de montaña y a hora y media de la frontera con Panamá. Actualmente, Palmar Norte se encuentra en un gran desarrollo turístico y comercial, lo que lo han puesto en la mira de proyectos gubernamentales como la creación del Aeropuerto Internacional y la represa hidroeléctrica DICES, lo que le haría más auge a esta comunidad y sus actividades comerciales y recreación. El bar está ubicado en un área de 3.000 metros cuadrados, con una casa habitación en la parte trasera. Cuenta con amplio parqueo, todos los servicios y requerimientos de funcionamiento en perfectas condiciones, con capacidad para 250 personas. El bar cuenta con 20 parlantes PV 18 BL Widow, 6.000 watts de amplificación, 40 luces de discoteca, 5 servicios sanitarios, bar principal tipo hexágono para 18 personas, bar de comidas rápidas y amplias, pista para baile con piso totalmente remodelado. Cabe mencionar que el bar El Corral ha tenido una amplia trayectoria en la organización de eventos con grupos nacionales e internacionales como México y nos han visitado personajes importantes como el expresidente Oscar Arias. Así lo evidencian una valiosa colección de fotografías expuestas en el área del bar que cuentan toda la historia de nuestro principio. La razón por la cual vendemos se debe a nuestra edad y salud que no nos permite seguir al frente de este negocio. Puede comunicarse con Don Daniel Roberts o June Roberts al 2786-7028 o al 8639-2470 o bien puede comunicarse con Bienes TV a Arturo Ordoño al 8621-5555 8621-5555 Bar El Corral, una súper oportunidad. Quintas Agua Azul A 5 kilómetros del centro de La Fortuna contamos con estos 12 lotes con majestuosas vistas al volcán Arenal. Estos 12 lotes son desde los 270 metros cuadrados a 300 metros cuadrados, 4 frente a calle y una servidumbre de 8 metros. Los lotes miden 12 por 24 metros cuadrados. El centro de Agua Azul está a 150 metros. La iglesia, la escuela, el salón comunal, áreas verdes y la plaza lo esperan a usted para un disfrute. La zona se caracteriza por su tranquilidad, el campo y la agricultura. Pronto viene la carretera nacional que va a unir a la fortuna con Monterrey dando aún más plusvalía a esta inversión. Compre 100% financiado. Un lote, dos lotes, hay 12 para escoger en el proyecto. De los 270 a los 300 metros cuadrados, usted decida. Invierta cerca de uno de los destinos más recomendados en el mundo, la fortuna de San Carlos. Llame ya al 8621-5555. 8621-5555 Ubicado en la esquina noreste del parque central de la fortuna de San Carlos se encuentra el reconocido Rancho La Cascada. Esta famosa estructura fue construida hace más de 10 años y solo hay tres similares en todo el territorio nacional. Su restaurante, liderado por Chef Axel, le ofrece desde platos típicos costarricenses hasta pastas, carnes y pizzas italianas en su propio horno a la leña. La propiedad mide 600 metros cuadrados y su dirección exacta es diagonal al Banco Nacional, frente al parque en el centro de la fortuna de San Carlos. Bien puede comprar este negocio exitoso de 600 metros cuadrados en 800 mil dólares o puede comprar el derecho llave en 50 mil dólares, pero sepa que está invirtiendo en una de las zonas más visitadas en todo el territorio nacional, La Fortuna de San Carlos. Llame ya al 8621-5555 8621-5555 Located on the northeast corner of La Fortuna de San Carlos' central park is the renowned Rancho La Cascada. This very unique structure is one of three in the entire country. Headed by Chef Axel, Rancho La Cascada's menu ranges from typical Costa Rican cuisine to Italian pizzas and pastas made in their own wood-burning oven. This 10-year-plus successful business and 600 square meter lot and one of Costa Rica's hottest locations, La Fortuna de San Carlos, can be yours for $800,000 US. Now, you can also buy the business turnkey for just $50,000. Whether you buy the business or whether you buy the land and the business, rest assured, you'll be making one of the best investments here in Costa Rica, La Fortuna de San Carlos. Dial 8621-5555 8621-5555 and invest in a hot location and start making money now. Honda CR-V, AX Real 4x4, Fulfurexas, airbags, aros de lujo, trenos ABS, controle del volante y motor 2,000. $4,875,000. Looking for clean quality, free-owned vehicles in Costa Rica, let's go further. Auto, Santo Domingo, Dune Carlos, 8876-5478, 8876-5478, Auto, Santo Domingo. Montero Sport, 4x2, V6, Fulfurexas, Viteve 2016, aros de lujo, frenos ABS, esnivos, spoilers, botaguas, you're watching venokaga.com, llame ya. Honda Civic, EX, IBTX sedan, alarba, airbags, sunroof, sistema de navegación, aros de lujo, en Auto Santo Domingo, se recibe su financia si hace cualquier negocio. En Auto Santo Domingo, estamos abiertos todos los domingos, este Toyota es un 2007 Corolla, VBTI, sedan, economía, para inscribir, alarma, sunroof, motor 1800, impecable, save, 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 I can't save money. Hyundai, Santa Fe, 2004, automático, para inscribir, full full extras, airbags, polarizado, frenos ABS, motor 2400, economía, 5,475,000, 5,475,000, you watch it, venuganga.com Les saludamos desde Coreautos de Costa Rica, les recordamos que estamos ubicados en San Sebastián, nuestra dirección es 300 metros al este de la iglesia católica o contáctenos a la central de Coreautos que es el 2227-0568. En Coreautos de Costa Rica le ofrecemos el vehículo que usted anda buscando, tenemos el Hyundai Accent modelo 2002 con primas de 550,000, tenemos el vehículo Hyundai Accent 2001 con primas de 645,000 y Hyundai Accent 2000 hasta agotar existencias. Venga y escoja el color que más le guste y además le ofrecemos múltiples sistemas de financiamiento favorables para usted, contamos con más de 150 vehículos a escoger, los vehículos que le ofrecemos en modelos 2000, 2001 y 2002, vienen con las extras siguientes como aire acondicionado, dirección hidráulica, aro de lujo y son full extras. Venga a Coreautos y escoja el Hyundai Accent que más le guste. Hola Costa Rica, los saluda Luis Diego Carmona desde su agencia Coreautos de Costa Rica, le venimos a ofrecer el día de hoy el Hyundai Terracan, un carro 4x4 full extras, este vehículo cuenta con un motor muy favorable, muy económico, turbo diesel intercooler, motor 2.5 litros, un carro full extras para 7 pasajeros, le trae todas las extras que usted ocupa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central, le ofrecemos versión manual y automática, y recuerde, el mejor financiamiento del mercado para que usted lo aproveche hoy. También quiero ofrecerle una amplia gama de autos americanos importados desde Houston, Texas, las mejores marcas del mercado, Carlos Clase A, le ofrezco Toyota Eco, Honda CR-V, Mitsubishi Lancer, Hyundai Elantra, Nissan Sperra, entre otros, venga y véalos, compare calidad y precio, inigualables, solo aquí en Coreautos. Estos vehículos cuentan con el mejor respaldo y garantía del mercado, que solo le ofrece Coreautos. Coreautos, Costa Rica, quiero ofrecerles también las mejores microbuses del mercado, la Grace, para 15 pasajeros, motor turbo 2.5, full extras, aire acondicionado, y las mejores condiciones, bien lindas y bien presentadas para usted. Estas microbuses son ideales para el uso, ya sea en transporte público o privado. Vea, señor transportista, venga, compre su microbús con nosotros y sea parte de nuestra familia. O bien, si usted es empresario y tiene su propia empresa, es ideal para el transporte de empleados, de mercadería y de todo uso que usted pueda utilizarla. En Microbuses tenemos gran variedad de modelos, desde el año 99 hasta el año 2003. Venga aquí, Coreautos es una familia y queremos que usted sea parte de ella. En el patio Instacredit va a encontrar gran variedad de vehículos turbo, dicen. En este caso tenemos un Mitsubishi Montero Sport GLS 2008, full 4 extras, 9 millones 900, aire, vidrios, estribos, roof racks, colita de pato, ¿qué más quieres? Amigos y amigas transportistas de Instacredit, en el patio nuestro van a encontrar gran variedad de vehículos vans para transportación. Este es un Starex 2007, 12 pasajeros, está en excelente estado, aire acondicionado, delantero, trasero, full full extras. Instacredit, la solución para su camión. Esta semana Toyota Dina 2003, de 4 millones 300, solamente 3 millones, una rebaja de 1.300.000. Un Toyota Dina, no lo maneje, maltratelo, en el patio de Instacredit. You're watching Venagaga.com, por Expert TV's Channel 33. En pantallas, economía, Kiway 2013, precio base, 799.000 colones, 799.000 colones. En el patio Instacredit tenemos todas las marcas de moto en la cual usted confía. Kiway, Baháj, Freedom, Formula, Único, Yamaha y mucho más. A 200 metros oeste de la Plaza Deportes, en Guadalupe va a encontrar el patio de Instacredit. Hay más de 100 vehículos para escoger. Esta semana Hyundai Starex 2002, de 4 millones y medio, 3 millones. 4 millones y medio a 3 millones. You're watching Venagaga.com. Así es, llegó la economía, el patio de Instacredit. Hyundai Accent 2002, Aire Vídeos, dirección en un excelente estado. Hyundai Accent 2002, 2 millones 980, 2 millones 980. ¡Lláve ya! ¡Lláve ya! Síganos con nuestro nuevo segmento turístico, LaFortunaTV.com Bienvenido al Hotel Arenal Experience Resort, paraíso de paz y naturaleza. Soy Romario Abadía, encargado de Get Services, servicio al cliente. Llevamos 8 años ofreciéndole a nuestros huéspedes nacionales y extranjeros la experiencia de aguas termales y relajación, con una vista impresionante al volcán Arenal. Nuestra ubicación a tan solo 600 metros de la carretera, nos da una tranquilidad asombrosa, donde el canto de las aves es el único sonido a escuchar. Cada habitación se encuentra rodeada de coloridos jardines tropicales, y con parqueo privado contiguo a cada habitación. Todas nuestras habitaciones son tipo Junior Suite. Algunas cuentan con dos camas tipo Queen o una cama tipo King. Contamos con llave electrónica, servicio de teléfono local e internacional, lámparas de lectura, pantalla LCD con televisión satelital, minibar cortesía sin costo adicional, coffee maker, escritorio de lectura, internet inalámbrico, caja de seguridad, ventiladores de techo, aire acondicionado. Todas las habitaciones cuentan con un cómodo baño, que incorpora elementos de la naturaleza, ofreciendo comodidades como agua caliente, secadora de cabello y amplios espejos. Y por supuesto, todas las habitaciones en Arenal Springs Resort gozan de la mejor vista al volcán Arenal, desde una cómoda e íntima terraza privada. Arenal Springs Resort ofrece una variedad de servicios complementarios que hacen que su estadía sea lo más placentera posible. En el área externa de la recepción, se encuentra una amplia terraza para relajarse y observar el volcán en todo su esplendor. Además de nuestro bar y restaurante El Barril, donde usted podrá disfrutar de comidas italianas en un ambiente muy acogedor, donde usted podrá ordenar su pizza preferida, o por qué no, una tabla de quesos y jamones acompañados de un exquisito vino o un refrescante cóctel. El área de la piscina es uno de los lugares favoritos de grandes y chicos. Tenemos dos piscinas, una para adultos y otra para niños. Ambas piscinas con facilidad de rampa de acceso para personas con discapacidad. La piscina principal cuenta con una hermosa cascada que produce relajantes sonidos que se mezclan en armonía con el ambiente. Las aguas termales, en este oasis de naturaleza, relajación y diversión, cuentan con múltiples piscinas de agua caliente. Este elegante complejo de aguas termales ofrece al visitante relajantes cascadas, jacuzzi, piscinas tipo río con diferentes temperaturas y lo más importante es que es exclusivo para huéspedes de nuestro hotel, así como un estupendo bar húmedo especializado en comida japonesa. Disfrute de su bebida favorita y el mejor sushi en nuestras aguas termales. El restaurante Tikain no solo nos ofrece exquisitos platillos, la arquitectura de este restaurante se incorpora maravillosamente al entorno natural que nos rodea, ofreciéndonos vistas a un hermoso jardín y al imponente volcán arenal. Preparamos comidas estilo buffet, como nuestros desayunos, que realmente les sorprenderán. Queremos ser el hogar número uno en la mente de los visitantes, con calidad humana para servir a nuestros huéspedes. En Arenal Springs lo estamos esperando. Milla de Oro, San José Contigo a la Embajada de Nicaragua, en la famosa Milla de Oro, Barrio de la California, se encuentra esta majestuosa casa, la cual opera como un restaurante y pub. Antiguamente contaba con siete cuartos, cinco baños, un segundo piso donde estaba la biblioteca, ahora un salón VIP. Sea que usted quiera alquilar las tres oficinas grandes frente a calle, generar ingresos, pagar el inmueble o hacer la casa, un negocio o su vida, usted decide. Una excelente ubicación. Camine al Teatro Nacional, al Parque Central, museos, restaurantes. Aproveche las ventajas de estar en uno de los barrios más cotizados de San José, Catedral, ya no se encuentran propiedades de 560 metros cuadrados, con construcciones de 385 metros, pisos de caoba, cerámicas antiguas con diseños mosaicos, atrios de 68 metros para atender visitas, clientes y hacer fiestas. Es una oportunidad que se da una vez en la vida. Una inversión que se paga sola, sea que quiera poner un oficentro, una cafetería, restaurante, boutique hotel o la residencia de sus sueños. La California es un sueño que se paga sola. La California es un sueño que se paga sola.